Hola, hola a todos los amigos de las redes sociales, les saludo a su amiga Mayra Ramos Pérez, un cariñosita de Santa Cruz de Pucayaco y agradeciendo a todos los de Perú, Fiesta Perú, la suele y mi agrupación tranquila, una vez más, la suele regresar, esperanza, y disociencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!